Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos encontramos aquí en SkyGrid Estamos en un nuevo sobreviviendo 100 días y es que recientemente os enseñé a cómo descargarlo Y pues hoy lo estamos jugando Va a ser un sobreviviendo 100 días que a lo mejor dura menos Pues porque este mapa a lo mejor simplemente no da para más O a lo mejor sí Entonces nuestro objetivo, como no sé muy bien lo que hay No tengo ni absolutamente idea de qué va el mapa Solo sé que aquí hay un cofre y que no sé ni qué contiene, mucha comida Vale, es de agradecer que nos den comida Pues yo creo que el vídeo se va a terminar en cuanto me termine este fileta La verdad, estos filetes de cocinado En cuanto me los haya terminado, se termina el vídeo A no ser que haya más comida como las Heibells Pues nada Pues el vídeo creo que se va a terminar en cuanto consiga full diamond Tras sobrevivir, ¿vale? Y voy a tratar de hacerme una base o algo así medianamente guay Entonces... Muy bien, lo primero es lo primero y lo primero es conseguir madera El problema es que claro, si yo cojo madera, luego como subo Pregunta... Acabo de perder He perdido ya Ya, acabo Y que tengo que ir sacrificando pisos con tal de obtener los recursos que yo quiero No, no Esto debería romperlo La verdad que no tengo ni idea de cómo jugar el skygrid, ¿eh? A lo mejor la mejor manera de hacerlo es subiendo de vuelta Y plantando un árbol ahí, conciendo la madera Es cierto, ¿eh? Yo creo que lo mejor es literalmente plantando un árbol No, yo Vale, voy a tratar de obtener este cofre Perfecto Vamos a subir Vamos a colocar aquí el cofre La mejor manera yo creo que es plantando árboles, ¿eh? No sé si hay más tierra cercana Pero ahí hay uno de tierra Creo que no hay más tierra cercana Ahí hay uno Pero no puedo acceder porque he roto los bloques Vale Pues sí, sí, sin duda vamos a empezar farmeando madera Ahí está Pues ahora esperar a que crezcan No sé cuánto van a tardar Pero bueno, esperar Vale, gente, pues Primera noche No sé qué va a pasar esta primera noche Como veis ya ha crecido un árbol Esto que estáis viendo ahí son bugs de la 1.18 De la versión en la que estoy He estado excavando bastante y he conseguido todos estos objetos ¿Vale? Recuerdo que todo este contenido está siendo emitido en directo ¿Vale? Y como veis pues he excavado todo esto Y por lo que me han dicho la gente del stream El mapa se termina cuando yo pico absolutamente todos los bloques Lo cual es una locura Pero bueno, aún así lo vamos a hacer yo creo Yo creo que no tiene que ser tan complicado Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es farmear simplemente la madera Tratar de evitar que se caigan el menor número de bloques posibles Y ya está Así que vamos por aquí Cogemos madera Nos cogemos todo el árbol Y la gracia sería tratar de coger otro brote la verdad Sin que se caiga, repito, al vacío Un palo Vale, tenemos un brote Una manzanita Otro brote Nada es Vale, por lo que tengo entendido por la noche Puedes poner mobs Enemigos No veo ninguno cerca No sé si estoy en pacífico Supongo que no, ¿no? Soy en pacífico Vale, estamos en difícil ya O sea, el juego por predeterminado venía en pacífico No es que lo haya puesto yo ni nada Vale No, seguro que se nos ha caído Ok Es chungo, ¿eh? No es nada fácil este modo, la verdad Tengo que mentir Terminamos de coger los ítems Dame, 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 dame Se cae el bocío Bueno, pues nada, gente Vamos a plantar este árbol Hemos conseguido ya uno No está nada mal Entonces, ¿para qué deberíamos usar la madera? Pues para hacer una base al fondo del todo Y esa base esté llena de agua Putada Que creo que no Creo que no hay agua Entonces, no sé cómo hacer la caída del fondo del todo Para evitar daño Pero bueno, supongo que lo primero de todo Absolutamente es Hacerse una minibase Y conseguir Tema picos Y todo lo que son herramientas Y dejar El máximo De recursos posibles aquí tirados, la verdad Vamos a ir con el pico Si me puedo coger un bloque Bloques de tierra Bueno, para cultivos Para tenerlo más Juntito todo, ¿no? A fin y al cabo Bueno, no quería hacer esto, pero Me cojo las todo Podemos acceder por ahí Porque he picado muchísima zona Ese de nieve lo picaría A ver, los que son de metro Evidentemente no los voy a poder picar Spoiler Vale Entonces, muy bien Plantamos este otro árbol Ahí estamos Y ahora a tratar de conseguir un pico de piedra, tío Me acabo de morir Justo cuando lleva stone Voy a tratar de volver al mismo lugar Pero dudo que haya ningún ítem No sé dónde me he muerto, la verdad Todo es exactamente igual No sé si os habéis dado cuenta Por aquí habré muerto Porque por aquí hay stone activada A ver, he hecho un safe lock O sea, se debería de ver bastante Pues ni idea Pues de farmear stone Aquí hay Aquí también hay Voy a coger el ladrillo este Perfecto Vamos a coger esto otro Pues si los necesito en algún momento Vamos a dejar la stone Que es extremadamente complicada Por lo que se ve ¿En dónde más hay stone? We don't know Lo picamos Calando territorio La nieve la pico tal cual La madera me la llevo Pero no me la he llevado Más lana Vale Bricks Tierra Glowstone Que me la voy a llevar Todo Esto me la voy a llevar También Ahí no puedo saltar Porque no hay bloque Madera ¿Por qué no tratas de caer pisos Para acomodarte? Porque luego voy a tener que destruirlos Este creeper me gustaría activarlo La verdad Vale, bro O sea, me acabo de comer Un combo de una TNT What the fuck Ok ¿Qué coño ha sido esa muerte? Oh my boy Nada, yo me voy a ir choking Me falta uno de stone A ver, pero no puedo No puedo farmearme la stone De esta manera Y luego morir, eh Hacemos así Cogemos stone Vamos a dejar esto por aquí Nos hacemos otro pico Perfecto Pico de piedra Un árbol flotando Vamos a ir a por él Por supuestísimo Me representa No tengo hacha porque he muerto Pero me representa igual Madre bien Cogemos Vamos A ver O sea, coger de agarrar Quiero decir Pero si queréis follamos, eh Vale, primero de hierro Que vamos a coger Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Este otro de hierro Como que voy a tratar De no bajar tanto, ¿no? Vale Fuck Se me ha caído el carbón, tío No hay agua en todo El skybridge, ¿verdad? ¿Por qué es tan complicado Este puto modejo? Me he quedado sin comida, tío Shot Es demasiado complicado Esto, tío He de activar las cords Es demasiado puto complicado Hacerlo así, eh Muy bien Pues como veis Voy bastante avanzado Es de noche Creo que vamos por el tercer día O así, ni idea Y pues básicamente Eh, me puedo gastar ya Un maldito horno Por fin Por fin, por fin, por fin Lo voy a poder hacer Lo voy a poner ahí Tengo carbón Tenemos hierro bruto Eh, vamos a seguir Tratando de gastar Lo menos posible Así que vamos a colocar Los ocho de hierro Y uno de carbón Lo voy a almacenar por aquí Como veis De comida de filete No estoy ni siquiera Consumiendo He gastado muchísimo Mi pico de piedra Y ahora mi objetivo Va a ser conseguir diamantes ¿Vale? Tengo bastante hierro Por lo cual Tengo bastantes tandas Para conseguir Distintos diamantes ¿Vale? Y por En caso de que muera Porque sí He muerto ya varias veces Supongo que habréis tenido clips Algunas más justas Otras más injustas Pero he muerto varias veces ¿Vale? O sea que No pasa absolutamente nada Tenemos ya Los recursos suficientes Vamos a coger Un filete cocinado En caso de que no se entre hambre Y momento de Minar diamantes Hay que ser escrupulosos Con Que minan Que diamantes minamos ¿Vale? Ya que Ahora tenemos un picochetado Podemos minar prácticamente Cualquier bloque Excepto La vetro Y la obsidiana Entonces hemos de ser Inteligentes con nuestros movimientos Y tratar de no morir Muy importante De hecho yo creo que Cada vez que consigo un diamante Voy a volver a base La verdad O sea prefiero Prefiero morir de verdad Teniendo un diamante en base Y un pico Prefiero perder un pico A perder un diamante Así que nada Por los diamantes gente Pues nada gente Ya tengo tres diamantes La verdad que Está bastante bien Que para ¿Qué los voy a usar? Para absolutamente nada Los voy a transformar En un pico de diamante Pero el pico de diamante No me lo voy a llevar De incursión Vamos a seguir Farmeando diamantes Vamos a seguir Farmeando los ítems Del entorno ¿De acuerdo gente? Y a ver que podemos Ir consiguiendo Pero repito Evidentemente el objetivo Del skyrit Es minarlo todo Pero no Dudo mucho Que lo consiga hacer En tan solo 100 días La verdad Así que posiblemente Necesite una segunda parte O algo así Pero lo que vamos a hacer Ahora va a ser Pues nada Seguir picando Con el pico de hierro Tratando de no morir Tratando de farmear Los máximos ítems posibles Los máximos diamantes Ahí estoy viendo Que hay 4 diamantes Juntos Y tratar de conseguir El full diamond La verdad Ese sería mi primer objetivo Evidentemente tampoco Me lo voy a equipar Simplemente para tenerlo Porque repito No sirve de nada Tener full diamond Y literalmente caerte al vacío Es que no te sirve de nada El full diamond Entonces nada Mi intención sería Ir picando Ir cavando Y cavando Acabas de perder Ir cavando Y cavando E ir bajando niveles ¿Vale? ¿Que cuánto me va a tardar Bajar un nivel? Pues bastante Bastante Demasiado Pero eso digo Que es muy posible Que no lo consigue En este vídeo Pero bueno La gracia es ir farmeando Y ir tratando de obtener Dicindos ítems Nada mal Bueno gente Es de noche Y la verdad No pensaba que fuese a hacer esto Porque pensaba que ya tenía cama Pero por lo que se ve No Así que voy a tener que expandir Un poquito Aunque sea mi base No por nada Simplemente porque He de poder colocar una cama Entonces me la voy a craftear La voy a colocar Así De Tal que así El pico lo voy a guardar aquí dentro Y el hierro también Y vamos a intentar dormir No puedo porque ahora aquí Hay una burja al lado Que me acaba de trackear Y la acaba de jugar fatal esto No puedo golpearla tío Vale Ya está Tiramos la bruja Y ahora ya deberíamos ser capaces De dormir A ver Ahí está Primera vez que duermo En este modo de juego Primera vez que duermo A ver que sucede Vale No he muerto He muerto por cierto Antes con todos mis ítems He perdido básicamente pues El pico Y algunos diamantejos Que había picado ya Pero por todo lo demás No pasa nada Hemos salido positivos Es algo normal Morir en este modo de juego Así que no me preocupa Voy a morir las veces Que haga falta Hasta que Me vaya acomodando ¿No? Vamos Dos diamantes Ahora ya sería motivo Para volver a base La verdad Voy a terminar de minar Estos focos Que los tengo aquí al lado Y vamos a ir volviendo A base Como veis Se empieza a notar Bastante más La línea que yo he minado Vale Ahora es súper cómodo Aterrizar en base O sea Como veis La zona que he minado Se nota bastante O sea Ya empieza a notarse Es cierto que por debajo Tenemos muchísimo más Pero es que no me sale Del todo rentable Ir picando hacia abajo En plan Es como cavarme Mi propia tumba Prácticamente Entonces no No lo voy a hacer Entonces nada Ahora focus diamantes Como habíamos dicho Full diamond Y vamos para allá Bueno pues gente Pues tras no sé cuánto rato farmeando He muerto todas estas veces Literal Todas las veces que aparecen en el chat Son las veces que he muerto Excepto Bueno Esta racha aquí Seguida Es porque Me he tirteado un poco Y me he puesto a tirarme Al vacío Pero esta muerte Una, dos Tres, cuatro Cinco Seis Seis muertes mínimo O sea que imaginaros la de hierro Que he perdido He perdido una barbaridad de hierro Pues por fin He conseguido Efectivamente Full diamond Gente Así que nada Que para qué lo quiero Para absolutamente nada Ya lo dije Que no lo voy a usar Para absolutamente nada Simplemente es por tenerlo Ya que pues si me lo equipo Y lo pierdo Pues a la mierda Pero sí que me gustaría Hacerle un soporte a esto Así que Me va a tocar fundir a Dokin Que no tengo Para que veáis Lo mal que voy Así que nada Bastante bien Hemos conseguido ya Un full diamante Tío me lo voy a equipar Que cojones Para mí Que ya me lo he pasado Para mí que esté sobreviendo 110 Ya me lo he pasado Ahora ya lo que Venga después Pues va a ser totalmente opcional Pero para mí que este reto Esta vez que he pasado Estoy muy contento Con haber conseguido El full diamante En plan No ha sido para nada fácil Ha requerido de bastante destreza Por mi parte Porque como veis Falla la mitad de los saltos O sea que Imaginaros lo complicado Que ha sido Entonces evidentemente No me voy a equipar El full diamante Pues porque si he muerto 6 veces Y me equipo el full diamante Pues voy a morir 7 Entonces Vamos a ir por aquí Y ahí está Next Sigamos Vale gente Pues como visteis En el anterior clip Pues conseguí el full diamante Y ahora lo que vamos a estar haciendo Va a ser conseguir Una mesita de encantamientos Vale Para eso Vamos a tener que coger Nuestro pico de diamante E ir con Mucho 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 Cuidado Vale No sé en donde Ahí hay obsidiana Necesitamos 4 de obsidiana No traigo comida Y creo que voy a volver A por comida Vamos a jugarlo A safe Vamos a coger Uno de comida Porque tampoco creo Que me voy a alejar demasiado Y vamos a ir de verdad Con mucha calma Estoy bastante más nervioso De lo que parece Y efectivamente Ahora empezamos bien Vale A lo mejor por aquí Puedo conseguir la obsidiana Puede ser Pero en el momento No tiene mucha pinta Me voy a salvar Con esta columna de aquí Vale Eso es un bloque de obsidiana Lo podemos recolectar Tengo las manos sudadas Tío Imaginaros lo nervioso que estoy Vale Vamos a romperlo Vale primer bloquecito de obsidiana Creo que los voy a ir dejando Uno por uno En plan Creo que los voy a ir dejando Uno por uno Vale Ok Vamos por aquí Volvemos Creo que romper ese bloque No ha sido ni mejor idea Vale primer bloque de obsidiana Lo dejamos Vamos a dejar todo lo demás A ver vamos a ver el más cerca Aquí hay otro Si aquí había otro tío Vale lo vamos a romper Perfecto Segundo bloque de obsidiana Se viene Lo dejamos A ver Podría coger este y este Y luego simplemente subir Que es lo que voy a hacer Yo creo que es lo más safe Necesito este segundo Y ya está Ya lo tengo Elus concéntrate Perfecto Terminamos de picar Está chungo mi hermano Vale Llego perfecto Goff Me falta algo No porque tengo libros Vale A lo mejor no tendré Toda la estantería También os digo Nivel 9 Vale muy bien Y como salgo de aquí Y como subo No tengo escalera tío No tengo escalera para subir Vale voy a tener que farmearme A las librerías Porque voy a necesitar libros Y madera Lo bueno de farmear librerías Es que no necesito llevar nada Así que no puedo perder nada Embrose 3 libros Voy a necesitar 45 libros Si si Eso más una escalerita Porque no puedo subir Rompo Perfecto Vale aquí viene la estantería Pasa que no me interesa demasiado Picarla aquí Voy a romper esto Voy a romper esto Y tal Así que Venga Rompo Venga libros Libritos Vale vuelvo con los 3 libros A ver No son muchos la verdad Pero vamos a volver Dejamos 33 libros Me faltan 9 Bueno 9 me faltan 12 en verdad Go Go Wait Cogemos Cogemos estos 3 libros Nada Rompemos Perfecto Rompo Perfecto Nada por aquí Nada Nada Vale ahí hay 3 librerías ¿Por qué se ha reseteado? No lo entiendo Vale Esto por aquí Vale Go Go 12 Ah Uy Casi me va ahí Vamos a hacerlo así Queda más fácil Muy bien gente Pues ya tengo Las 45 Muy bien gente Pues ya tengo Las 45 librerías Las vamos a coger Creo que no tengo Suficiente madera Pero bueno Por cierto No son 45 Necesitaría un librito más Que vamos a ir a Pillarlo ahora Vale Necesito un librito más Para La mesa de encantamientos Porque claro Las 45 libros Son para Mi querida Mis queridas 15 librerías Pero para la mesa de encantamientos Vamos a necesitar Algo más Que Que eso Voy a tener que romper Este bloque a mano Sigamos Tuk 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 Rompo Rompo Vale Y ahora solo tengo que volver Sin morir Vale Cogemos unos diamantitos Hacemos así ¿Qué más necesito? A los 4 de obsidiana Dejo la obsidiana Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Voy a necesitar más madera Tío Uf Poquita eh Poquita de hecho Vamos a dejarlo Vamos a hacernos un hacha A lo mejor Un hacha de diamante Va Un hachita de diamante Vamos a hacernos una escalerita Para poder farmer aquí Vale Bastante maderita Y de hecho el árbol este Lo voy a terminar Quemando la verdad Subimos un poquito Vamos a terminar de talar el árbol Que este es de los grandes desgraciadamente Y me gustaría pillar lava la verdad Pero es que creo que no hay Perfecto Ojalá hubiese de hecho Pum 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 Vale Y pues ya lo tendríamos todo gente Vamos a hacer esto por aquí Vamos a coger esto por aquí Vamos a dormir primero Vamos a dormir primero Perfecto Dormimos Y una vez hayamos dormido Vamos a colocar esto ¿Cómo lo coloco? Buena pregunta Vamos a coger uno de tierra A ver Primero Lo vamos a colocar Por aquí al lado Pero Claro Necesito un pico Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Vale A ver Tampoco necesito contar eh Pero bueno Que si no apetece Ojo no morir ahora eh Por favor Cuidado con no morir ahora Vale Plup 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 Y nivel 30 Ahí lo tenemos No voy a conseguir nunca nivel 30 Pero por tenerlo No está mal De hecho Lo que si que podría hacer Es encantarlo todo a nivel 1 En plan prote 1 Protección 1 Perfecto Protección contra el fuego Basura Protección ráfagas Caía de pluma 4 Nivel 19 Esa es posible esto Quita la tela Quita la tela La dejamos por aquí Y vamos a ver que Puedo seguir haciendo Para seguir con esto Vale gente Me acabo de encontrar Estos señores Creo que me van a disparar Pero Me encuentro un poco chungo No No Vale Es grande el mapa eh Pues nada Va a haber que matarlo ¿Dónde está? O ya ha despawneado Es posible que haya despawneado ya eh Es que me los he encontrado justo tío Y vale Ha despawneado Ha despawneado Vale gente Por Para los que no lo sepan Vamos a coger tierra Y lo que vamos a hacer Va a ser extender nuestra base Vale Esto ya va a ser nuestra base Lo de abajo está guapo y tal Pero esto va a ser ya más Para plantar cositas A ver Plantar plantar No podemos plantar nada Unfortunatelli Pero Si que podemos extenderlo Esto un poquito Espero no dejarme ningún Vale Bien Me ha salido Cuadrada la jugada Ah Vale Vamos a guardar todo esto Por aquí Entonces ¿Cómo se hace un estandarte? Soporte Un soporte para armaduras Vale Primero de todo Vamos a hacer esto Así que vamos a necesitar una losa No sé si tengo carbón Cinco de carbón Para agrazar carbón en esto Es bastante La verdad Y nada Vamos a conseguir piedra lisa Primero de todo Vale gente Pues ya lo tenemos Vamos a hacer el soporte Para armaduras Lo vamos a colocar por aquí Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Guardar todo esto Y colocar la armadura La armadura La verdad que La voy a encantar Solo para darle el toque Podría haber caído perfectamente Y no tengo experiencia Bueno pues sin encantar La vamos a colocar aquí Pum 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 Me gustaría terminar de encantar La armadura Pero es que no sé Que tanta experiencia necesito Para hacer eso ¿Sabes? Me da un poco de Un poco de palo Le podríamos hasta poner Una espadita de oro Para dar el toque Así que vamos a fundir esto Bueno ya tengo Esto puesto Vamos a fundir un poquito de oro De mientras Y ¿Qué más podríamos hacer Con los materiales? O sea como estáis viendo El skygrid Destaca bastante Por darnos Muy escasos recursos Y nos da muy poca jugabilidad Las cosas como son O sea no nos No da para mucho O sea Lingote de oro Perfecto Espadita De oro Y Flop Vale 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 Me mola me mola me mola me mola Vale tenemos los lingotes aquí haciéndose Ya tenemos Ya tenemos los tres de adoquín Así que vamos a Bueno necesitaba solo dos en verdad Pero bueno me he motivado Vamos a coger esto Esto por aquí Vamos a hacernos una azada Vamos a coger las sandías Vamos a hacernos un par de semillas de sandías Vamos a aprovechar que tenemos Absolutamente tanto espacio Vamos a hacer así Vamos a coger un poquito más Y Y ya está Esto lo puedo empujar No Va a haber que desmontarlo Solo rezamos para que no se bube esto Y no Y no desaparece del mapa Y esto básicamente Va A tener que ir creciendo Yo creo ¿no? O por otra parte Vamos a hacer esto por aquí Y hacer una segunda fila Que eso es ya Goz Vale Perfecto Para así tener ya Fuente de recursos Y no morirnos de hambre ¿Vale? Con esta doble fila de sandías Vale gente Pues básicamente para terminar Ya sí que sí Porque tampoco es que El skygrid dé mucho más Por hacer De hecho Si tuviese que hacer una segunda parte No sé ni siquiera Como lo haría Pues para terminar ya Este episodio Espero que lo hayáis disfrutado En mi canal Tenéis un vídeo De cómo descargar este mapa Así que Lo vais a tener por aquí Posiblemente Y vamos a hacer Uno, dos, tres ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser ahora Nuestra pequeña casita ¿Vale? Una pequeña casita Muy, 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 muy Putre Pero bueno En donde pues Vamos a dar por finalizada Esta aventura Lo he disfrutado A ver Ha sido Más que un sobreviviendo 100 días Ha sido un reto ¿Vale? El hecho de no morir Constantemente y tal Me lo he tomado más Como un reto Que otra cosa ¿Vale? Esa es la La realidad Lo repetiría O lo recomiendo Podéis probarlo Podéis probarlo Es bastante entretenido El gameplay en sí O sea Las primeras Los primeros minutos Es bastante entretenido Y cuando ya te empiezas A quedar estancado Pues bueno Pues pierde un poquito la gracia Hay muchísimo más Para hacer Que lo que yo he hecho Por supuesto Puedes jugar con el spawnado de mobs Esto al fin y al cabo Es como un skyblock En plan Tiene prácticamente Las mismas posibilidades Que un skyblock ¿Vale? O incluso más O incluso más Pasa que La manera de farmeo Y tal Es tan tediosa Que es que a veces Hasta incluso te quita Las ganas de jugar Las cosas como son Porque Está constantemente La posibilidad de morirse Cada vez que necesitas Un recurso Tienes que ir a farmearlo Tal No tienes la posibilidad De pillar lava No tienes la posibilidad De coger agua Hasta que no te hagas Un portal Por ejemplo Pero es que aún así Es muy muy tedioso ¿Vale? Entonces nada Simplemente es hacer un poquito Mi review Me lo ha pasado bien No está mal No está mal De verdad Os recomiendo que lo probéis Y que cada uno dé su opinión Yo me despido con esta base ¿Vale? Esto es lo que Todo lo que hemos hecho Vamos a coger ahora sí que sí Esto Y lo vamos a poner Tal que aquí En mi puta base ¿Vale? Lo vamos a poner aquí Y pum 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 Vamos a coger el palito este Lo vamos a tirar Perfecto Y pues Ya lo tendríamos La verdad Ya lo tendríamos Teníamos nuestra zona de encantamientos Teníamos nuestro Full diamond ¿Vale? Bastante bien Vamos a colocarle No sé si lo No sé No puedo pillar dos cosas a la vez Y pues bastante Muy orgulloso Muy orgulloso De lo que hemos conseguido Es que de verdad Hemos conseguido lo máximo Hemos conseguido el full diamond Tío Hemos conseguido el full diamond Una base tal Espero que os haya gustado Este sobreviviendo 100 días Y así deja todo lo que me gusta Y nos vemos En futuros Sobreviviendo 100 días Decirme Cuál os gustaría Que hiciese La verdad Me molaría bastante Y así lo podría hacer yo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós